y está fotocopiado en la documentación que se ha entregado a todos, pues establecer un turno para intervenciones. Pero si llevamos mucho tiempo hablando los ponentes y los participantes en este momento, antes de entrar a eso mollar, como digo, quieren de lo dicho, quieren plantear alguna cuestión, pues lo pueden hacer antes de que sigamos con el uso de la palabra. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, voy a hablar de mi capacidad de representante de accountability en España. Lo siento para Isabel, hay una normativa internacionalmente aceptada por la revisión de memoria y sostenibilidad, que es el AAMIL. El AAMIL ha existido desde el año 99 y es la forma para cualquier lector de memoria y sostenibilidad, si la empresa hace un assurance, un aseguramiento de la memoria, es dar la credibilidad a la información presentada, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en el estudio, porque cualquier información de memoria, y en España tenemos muchísimos informes A+, de AGRI, donde la verificación externa, vamos, hay de todos los tipos de las empresas, que están haciendo una fuerza tremenda para dar una información real a sus lectores, hasta los más que están yendo para poner un plus, que no tienen ningún valor, ni por los lectores, va por precio, y es un tema que dice el AGRI, pues tenemos eso. Incluso he observado en casos en el AGRI, memoria expuesta como A+, que no tienen una verificación ni siquiera externa. Entonces, creo que este es un tema muy importante para tener en cuenta. Otro tema que me gustaría hacer hincapié también es la diferencia entre que es un assurance, un aseguramiento y certificación y verificación. Porque aquí en España, el AGRI ha traducido aseguramiento como verificación. El AGRI ha reconocido esta introducción es errónea, y el palabra correcto es assurance en inglés, y assurance en inglés y verificación no son lo mismo. Entonces, aquí en España hay una gran confusión creyendo que un memoria está asegurada por el plus del AGRI cuando no es. Es de verificar los datos. Y esto es importante porque si vamos a comparar la información de los indicadores, no es lo mismo un dato que ha sido verificado como un dato que ha sido asegurado y verificado. ¿Por qué? Porque la verificación de un dato es una cosa. El aseguramiento de un dato se compruebe que el dato en la memoria es el dato correcto, no un dato parcial, etc. Entonces, el AGRI es un guía, no es una norma. Esta es otra de mis batallas siempre. La gente habla como una norma, es una guía, es una directriz que las empresas pueden adoptar. Y hay gran confusión en este tema también, porque creo que hacemos este número de indicadores y, entre comillas, somos más sostenibles, que tampoco es cierto. Hay empresas que hacen un memoria C sin un assurance y son tan buenas o quizás más sostenibles que una empresa que presenta como un A+. Y, bueno, ya por ahí me das claro. Le dejo otra gente a hablar, Martín, ¿no? Gracias por la precisión. Se hace una breve referencia a esta norma como estándar de verificación. Y, además, lo que he indicado del…, sí, creo que es una guía que ha emitido el Instituto Censores Jurados de Cuentas, está basada en esa norma. Lo que pasa es que no se ha hecho mucha incidencia, porque creo que en el seno de esta comisión se está elaborando otro documento. Entonces, ha sido simplemente una pequeña reseña, ¿vale? Pero gracias por la precisión. Sí. Básicamente, el documento es de normalización, no de verificación de esa información. Efectivamente, hay otra línea de trabajo sobre verificación y entraremos en más detalle en la A1000, que, por otro lado, ha sido una de las fuentes de información consultadas para el ejercicio que hemos hecho del cuadro general. No del básico, sino del general, que sí requería un mayor número de indicadores y una definición no tan concreta, concisa o sí, pero de un mayor número de indicadores. Todo el proceso previsto bajo tutela de la comisión por la ECA va y desde el principio nos hemos dado cuenta de la importancia de norma y certificación o guía voluntariado. Y nos hemos dado cuenta, y es muy bueno que lo hayan planteado ahora aquí, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, que se ha hecho, como ha dicho José Luis, un análisis aparte. Estamos con las consultoras, precisamente con las auditoras, hemos tenido ya alguna reunión para ver cuál es el proceso. Y, además, es un tema que le tenemos en el propio ámbito general de responsabilidad social corporativa. Estamos pendientes de qué hace ISO, por ejemplo, y, mientras tanto, nos movemos con guías más o menos. La parte de la parte de las que se han dicho ahí, pues hay aportaciones guías desde el COE o desde AENOR, y ahí está claro cómo va el problema que acabas de plantear. Es decir, bueno, las empresas quieren que alguien avale externamente que lo que hacen y lo que presentan tiene más valor que, por decirlo de alguna forma, que el que lo diga a uno mismo, aunque sea muy bueno, aunque sea igualmente bueno. Pero la verificación y certificación añade, si no, no la tendríamos. La verdad es que la información financiera, al final, la hemos tenido, en muy buena parte, por los juzgados. Es decir, por la exigencia de bolsa y por los juzgados a la hora, pues nada menos que decalificar, por ejemplo, una expresión de pagos como una quiebra como fraudulenta o no. Evidentemente, hay que tener verificadas las cuentas, pero también por la exigencia de accionistas y de mercados financieros y de la bolsa. Bueno, aquí la verdad es que el problema más gordo que existe es que el procedimiento ISO, como todos los procedimientos globales o mundiales, pues sabe Dios cuándo se llegará. Porque en cada reunión, tenemos a Miguel Carales, que ha asistido por parte de nuestro y parte de la Ciudad de Alto de Arriones, y por claro, esto es como Copenhague y como Kioto. Es decir, para poder tomar acuerdos que sean luego encima certificables o que den lugar a norma, por eso se mueve a poder avanzar en el campo guía, no en el campo norma, porque probablemente, si no, todavía el proceso sería mucho más largo y peor. Y yo me aprovecharía, como comentario desde la ECA, que estamos en ese tema y efectivamente conviene clarificarlo y conviene profundizar. En general, también me gustaría, porque no me ha parecido que lo haya resaltado suficiente, que este es el procedimiento típico de trabajo en la ECA. Es decir, bueno, yo, si esta exposición se hiciera en el Palacio de Deportes y viniera con una muestra representativa de lo que es la economía española, pues efectivamente diría, bueno, que se me ha perdido a mí aquí, si están, como se ha dicho, el IBEX, pero bueno, y el 98% de la economía, ¿dónde está? Bueno, yo quiero poner una de las manifiestas que la ECA hemos trabajado siempre en distintas comisiones, no solamente en esta, bueno, pues con el plan general de contabilidad y todo lo que eran los principios generalmente admitidos o los marcos conceptuales, que naturalmente se ha hecho siempre sobre plan general, y luego se ha llegado a los planes, en su caso, o sectoriales o de pequeña y mediana empresa. En los temas de memoria y sostenibilidad, lo mismo, desde la discusión teórica se hizo fundamentalmente en base a las empresas que por sus capacidades de toda índole tenían interés y podían aportar cosas, y luego se ha llegado a ver los talleres en los cuales desde la propia ECA, como PYME, que es, pues colabora en que las PYME se puedan incorporar. En esto pasa lo mismo, es decir, si al fin todo este proceso complejo, largo, conceptual, que ha habido, que se hace con las empresas que tienen más posibilidades y disponibilidades, sobre todo humanas, de colaborar, y, hombre, yo creo que se está haciendo un pre-servicio a la pequeña y mediana empresa, porque se va a encontrar con los seleccionados. Y, además, en vez de con todo el complejo de por dónde empezamos, cómo nos comparamos, cómo nos acabo de decir, será un trabajo del que se van a poder beneficiar cuando se llegue a los 37 o lo que se llegue. Y, evidentemente, ahí mismo, y con esto yo termino, ahí mismo se ve cómo luego será necesario para que se extienda más, que participen en la última...